¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el día de hoy tenemos una comparativa entre el Realme XT versus el Xiaomi Redmi Note 9S. Estos dos teléfonos los vas a poder encontrar por un precio muy similar, pero la comparativa al menos aquí no es tan justa, ya que la versión que tengo del 9S es la de 4.64, mientras que la del XT la que tengo es la de 8.128, pero en los demás apartados en cuanto a fotografía, también multimedia, no van a haber muchas variaciones. El mayor problema que vamos a encontrar es en el tema de la multitarea, ya que ahí la RAM tiene mucho que ver, pero en el rendimiento en juegos en puro y duro, ahí sí más trabaja la CPU y la GPU. Entonces ahí sí, la comparativa será igual a tener un Redmi Note 9S de 6.128. Sin alargar más esto, vamos rápidamente con el diseño. El XT está construido en cristal la tapa, pero los bordes y la botonera es en plástico. Se trata de un teléfono más pequeño al Redmi Note 9S, mientras que el 9S en su totalidad está construido en plástico, aunque la tapa puede dar la sensación de que es cristal, pero no es plástico. Aquí dependerá mucho el diseño que te guste más. Creo que un teléfono mejor construido más lindo es el Realme XT, pero lo que no me gusta es la disposición del altavoz, ya que tenemos en los dos casos una única salida de audio en mono, pero el XT tiene en la parte izquierda y es realmente molesto al momento de jugar y también cargar al teléfono al mismo tiempo, ya que bueno, tienes que darle la vuelta para que no te estorbe. No es una posición muy cómoda, mientras que en el Note 9S el audio está en la típica posición al lado derecho y no hay problema. Y en cuanto al audio, pues los dos no son grandes referentes aquí en el audio. Tengo que decir que el audio del XT es más alto, más fuerte, pero asimismo tiende a darnos tonos un poco más metálicos. Pero igualmente el audio del 9S tampoco no sobresale tanto, ya que igualmente el audio no es tan fuerte y tampoco de tan buena calidad. Entonces casi no me podría decantar por uno de los dos en audio, pero lo que sí agradezco es que en los dos tengamos el jack de 3.5. Continuando vamos al procesador. 712, construido en 10 nanómetros para el XT y 720G construido en 8 nanómetros para el 9S. En juegos, o sea, rendimiento puro y duro, mejor va el 9S, ya que el Snapdragon 720G si da un mejor rendimiento al Snapdragon 712. Pero la diferencia no es muy palpable. En cuanto a configuración gráfica, los dos tienen la misma, al menos en juegos como PUBG Mobile, es idéntica la configuración de gráficas, incluso en juegos como Call of Duty igualmente. Los dos vas a tener la misma configuración de gráficos. Con los dos vas a poder jugar a Fortnite con gráficos medios. Pero en donde está la diferencia es de que vas a tener una mejor experiencia, o sea, ya tras estar jugando algún tiempo con el 9S, ya que no hay esos pequeños tirones y caídas de frentes. Aunque son puntuales, suelen darse más en el 712. Entonces, si estás buscando un teléfono para jugar, indudablemente el 9S. Pero aquí vamos a otro aspecto importante. Recuerden que dije que la comparativa no iba a ser tan justa, ya que tenemos 4.64 y 8.128. Entonces, lo ideal sería la versión de 6.128. Pero al menos aquí, en lo que tengo, multitarea a 9S le cuesta, como lo pueden estar viendo. Al momento de salir de un juego pesado, ir al escritorio o a otra aplicación, se traba. Mientras que el XT realmente lo hace muy bien. La velocidad de RAM en los dos casos, una DDR4 y la velocidad del almacenamiento, un UFS 2.1. Por lo que se atribuye más que nada la cantidad de memoria RAM. Pero también el software de Realme, no pensé en decir esto, pero Realme UI está más fluido. Tiene unas animaciones mucho más limpias, más rápidas. Algo que tenemos en MIUI. Ojo, MIUI 11 en este caso es una capa mucho más madura, que es más estable incluso, con menos bugs. Pero ustedes saben que al menos en Realme viene de la misma compañía, lo que son Oppo, Vivo y One Plus. Y me ha recordado mucho en algunos aspectos a Oxygen OS. Si me tendría que quedar con una capa en cuanto a fluidez, me quedaría con la de Realme. Pero en cuanto a la comunidad y el desarrollo de temas, Gcam y demás, evidentemente la comunidad de Xiaomi es mucho mejor. Así como también en actualizaciones, Xiaomi suele actualizar antes de sus teléfonos a las de Realme. Entonces, en cuanto al rendimiento, si quieres únicamente para jugar, el 9S da un mejor rendimiento. Pero ya tras navegar entre aplicación y aplicación, temas de multitarea, así como también fluidez en el sistema, lo hace mejor el XT. Pero si estás buscando un teléfono para jugar exclusivamente gaming, no te compres ninguno de estos, ve por cualquier teléfono que tenga en esta entrada con 845. O si quieres obtener una mejor configuración de gráficos en juegos, puedes adquirir el Helio G9010 de Realme 6 o también en el otro caso del Redmi Note 8 Pro. Llegando a este punto, recuerda, si te está gustando este video, te puedes suscribir al canal. La suscripción es totalmente gratuita y ayudas mucho para que sigamos mejorando el contenido. Y también apoyarnos con un like, ayudas a que este video llegue a muchas más personas. De verdad, es una forma enorme de agradecer el trabajo que estoy haciendo. Muchas gracias por ese like y tu suscripción. Ahora, continuando, tenemos las cámaras. En los dos casos tenemos una configuración de cuatro cámaras. En el caso del XT tenemos el sensor de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y dos pequeños sensores de 2 megapíxeles cada uno. El uno es para el macro y el otro es para la detección de profundidad. Mientras, en el 9S tenemos el sensor de 48 megapíxeles, tenemos el gran angular de 8. Igualmente, dos pequeños sensores, uno es para el macro de 2 megapíxeles cada uno y el otro son para la detección de profundidad. Y pues las diferencias en fotografía, pues aquí es muy difícil. De hecho, ha sido una de las peleas más complicadas que he tenido en cuanto a fotografía. En ciertos aspectos me gustaba más la del XT, en otros la del 9S, pero aquí te dejo las fotografías para que saques tus propias conclusiones. En lo que yo te puedo decir es que mejor rango dinámico tiene el 9S. Vamos a encontrar mayor detalle a la hacer zoom y también más detalle en las sombras. Creo que es una fotografía un poco más pálida, con no mucho contraste, no mucha saturación, pero sí obtenemos mayor detalle con el sensor principal. Mientras que con el XT me ha gustado más la representación de color, el contraste, pero en ciertas ocasiones una fotografía más complicada se pierde un poco de detalle. No hay tanto detalle al hacer zoom, entonces aquí dependerá mucho que estés buscando más. En cuanto al modo retrato, con el sensor principal me quedo con la del XT, sobre todo por la representación de color. Aunque cuando tomes fotografías, si miras los dos teléfonos, te van a aparecer unas fotografías mejores, las del XT. Y esto pasa porque la pantalla del XT es mejor a la del 9S. Aunque no son grandes las diferencias, realmente es muy poca la diferencia. He estado viendo muchas horas, muchas fotografías y videos que he hecho con los dos y esas son las conclusiones que he sacado. También el video con la cámara frontal tenemos un poco más de angular en el 9S y también el video me ha gustado un poco más en el 9S. En estos casos, 1080 a 30 fotogramas. Ahora sí llegó momento de hablar de la pantalla. Aquí sí gana indiscutiblemente el XT. Tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas AMOLED versus la pantalla IPS de 16,67 pulgadas del 9S. Tenemos una mejor representación de color, mejores ángulos de visión y también en exteriores la pantalla del XT se ve mejor, ya que tiene más brillo. Entonces si estás buscando un teléfono para consumir contenido multimedia y quieres un gama media con una buena pantalla, ve directamente por el Realme XT. En cuanto a conectividad, tenemos Bluetooth 5.0 para el Realme, Bluetooth 5.1 para el 9S, tenemos NFC para el XT, no NFC para el 9S, para los dos tenemos Radio FM y también la posibilidad de usar un Dual SIM. En líneas generales, el mejor teléfono casi en todos los aspectos es el Realme XT. Si estás entre la difícil decisión de qué teléfono comprar, entre los dos, directamente ve por la del XT. Vas a tener una mayor fluidez en el sistema, sobre todo expliqué, por la RAM adicional que tiene y también por el software. Así como también vas a tener una mejor fotografía, quizás al menos si la vas a visualizar directamente en el teléfono, te parezcan unas fotografías mejores a las del 9S. Únicamente vas a apreciar que el 9S en ciertos aspectos gana a la cámara del XT si las vas a comparar las dos fotografías en un monitor o en un diferente dispositivo. Pero en cuanto al apartado de cámaras diría que están casi igualados, el uno gana en algunos aspectos y el otro gana en otros. Así como también en el rendimiento, si bien el Snapdragon 720G es mejor para juegos, hay menos tirones y cállese frames por ahí, el XT te va a dar una mejor experiencia en el sistema y esto se debe también por el software y los 4 GB adicional que tienen en esta versión. No sé qué tal sea la versión de 6 con 128, la del 9S que aún no la he probado. En cuanto a pantalla, gana aplastantemente el XT, ahí sí la pantalla del 9S no tiene nada que hacer, el audio están prácticamente empatados y ahí sí ya decidirías tú qué teléfono comprar. Pero en cuanto a lo que a mí concierne, te recomendaría el XT. Es casi un mejor teléfono en todos los apartados al Redmi. Esto ha sido todo en cuanto a este video. Recuerda si te ha gustado, te puedes suscribir al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que estamos subiendo. Sin más, mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto.